La bich Las gente que se le tomaron río Con la bich, no se le rato Con la mano de arriba 3, 2, 1, tiempo No me las preparo, a ti ya te sale claro Voy el tobo, voy el eneacobo, te van a dar un paro Después de escuchar, hermano, cuando suena lo disparo Métate la en la mano, pa' que la tengan más claro 100% puro freestyle Les quiero en el corazón que estén en medio de las pistas Este bello congresista, por eso en el paro nunca hay ningún ministro Y tú sigues la pista como detective, de seguro estás pendiente de lo que este vive Y tú no estás pendiente ni de lo que escribes, y cuando estás pensando después ya no sigues Se nota que no sobrevive, no donde este vive, existe bien quien el este vive Y cuando tú decides, acá solo uno sobrevive Oye tú dices de vez que donde eres una vez, que si tanto basta en la pasta, papi te cueste Te oye hermano, al Dalí no se busca ni para que se prende, tú no es Dalí pa' que suman y te resten Que molesta, son buenas tus preguntas y manas tus respuestas Pa' que apesta, en serio esa gente de mierda, es serio que me molesta Claro que te molesta, tú dices respuesta y no contestas Respuesta te gana hasta compuesta, hasta compuesta y hasta de sol Oye, esto te demuestra que se resta y no vale un sol Última Que nos ponen un sol, con la puesta en la cena y la puesta y los vengan de la cruz Oye, soy el rock, neta, sin una mala, candela, rienta Tres, dos, uno Pasa ya